estoy muy contenta porque acaban de llegar esta cajita que me da mucha felicidad es de plantas y me la ha enviado mi amiga judith de de ribera huila el canal plantas flores y algo más y vamos a ver qué tesoros trae pues así puede ser una sola de todas maneras es un regalo maravilloso porque en regalar plantas es regalar vida vamos pues a ver qué la quiero abrir ya pues hace que media horita llegó y la quiero abrir ya como está haciendo tanto calor para que no se sofoque las plantas que desde ayer están viajando vamos pues pero que todo pues darle gracias a dios que colocan el corazón de las personas el da el dar es el principio de la prosperidad a mostrarles el contenido ya conocer plantas porque hay unas que no conozco está una hermosa orquídea está por la hojita está de bulbo me imagino que es una azucena esta chica hermosa de color uy qué cosa como color salmón si se alcanza a ver esta es una begonia esa no la tengo no pues mírenle la hoja que exótica no me atrevo a jalar esta es otra begonia ahí hoy es blanca mira qué hermosura no tengo de bonías blancas por ahí hay una que es como silvestre y chiquitica vea begonia blanca esta es otra begonia esta es una begonia muy bonita uy mira qué rara vea esta pues yo mira le sale la hoja encima de otra hoja una begonia por lo general las begonia siempre son como rosadas blancas o rojas veremos cuando florezca recuerden que estas plantas las begonias son muy resistentes y hay unas que son de semisombra pero necesitan mucha luz no no sol directo sino mucha luz algunas para poder formar la mostrar la florecita este es geranio estos son geranios y a ver que no se nos vayan a echar a perder bueno estos palitos otra begonia ay qué hermosa esta es una preciosura pues mírenle mírenle la hoja esta hoja es no es que eso es precioso no sé si le alcanzan a ver los punticos a la a la hoja no 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 eso es todo un espectáculo como digo yo muy bonita esta ella me dirá después qué es ay qué linda esta debe ser una bromelia esta es una bromelia esta corona de cristo rosadita tengo una más oscurita pero mire qué linda es de las grandes la voy a poner por aquí esta es una ya saben orquídea esta es una orquídea o sea comenzaré con tengo orquídeas pero silvestres pero orquídea fina no esa es una fina esta es otra fina mire orquídeas y mire la qué linda claro así empapadita ella no sufre porque el periódico guardó la humedad en esta así en esta forma de ser de empacar para los que para de pronto los que quieren saber cómo ha llegado sí que es útil muy útil el periódico para mí el periódico para empacar es muy útil a ver este por aquí esta es una esta es una trantescantia esta es la que tiene varios colores esta por este lado este por este el otro y blanquito blanquito verde y moradito hermosa ay mira qué linda y mira la blanca no la tengo tengo esa que le dicen matalí la que hice el video no qué hermosura ay mira esto parece ay qué belleza es peludito ustedes lo vieran a ver si lo amplió miren qué belleza hermosísima peludita peludita de esta de esta no tengo no tengo el nombre esto es un el hecho ay qué belleza qué es esta belleza ojalá se me dé como el clima es allá un poquito más caluroso miren qué linda miren hermosísima si el favorece mucho el el uso de periódico favorece mucho está húmedo esta no sé me imagino que otra azucena me imagino no sé tengo que preguntarle a estudiar como esta es una ay qué belleza mira qué hermosura qué hoja tan preciosa esta también es esta se puede poner al sol pero pero sufre mucho en cambio así a la semisombra se mantiene de esa manera lo sana es que ella cuida súper las matas en su jardín miren el canal plantas flores y algo más es hermoso esta es otra hermosa bromelia esta es otra hermosa bromelia yo begonia no bromelia estas son coronas de cristo coronas de cristo coronas de cristo vamos a ponerlo por aquí 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 que es esta belleza que es esta hermosura esto es un anturio mirenle la florecita ay que es esa hermosura mirenle la florecita ahí le vemos la ahí le vemos la muestra del color de del anturio muy bonito a mí me encantan los anturios o sea yo a mí me gustan mucho todas las plantas pero los anturios me me desbaratan esta es una calatea cierto esta qué belleza es no le conozco el nombre pero muy bonita es esta es de la misma pero esta sí sé que es dólar pero es otra variedad porque yo tengo una diferente y esta ay qué belleza esta es de aquí esta misma no pero es que mire qué belleza no mirenle la florecita con florecita ay qué linda qué hermosa aquí viene ah judío muchas gracias qué hermosa miren esta qué hermosa tengo que buscarle los nombres para colocarle ahí a mí me parece esta es diferente de esta no es la misma es diferente dólar y esta es totalmente distinta son tres diferentes y por aquí dónde está la otra que le hicimos veala aquí totalmente distinta pero esta no no creo que sea dólar es otra bueno señoritas señoritos hoy está haciendo solecito ya mismo me voy a ir a sembrar las plantas y agradezco mucho el regalo pero nunca es tarde para agradecer bendiciones para todos también muchas felicidades que pasen un tiempo muy unidos todos en familia y bien gozosos y sobre todo con mucha salud un abrazo que pasen unidos que pasen unidos a que pasen unidos que pasen unidos